La verdad es que yo soy muy poco asquiento, pero llevo más o menos una hora a la orilla en la ribera del río Atoyac, pero en esta ocasión totalmente contaminado. Sigo tomando y buscando alguna locación buena, ¿no? De manera natural. Uno puede encontrar, digamos, orillas muy contaminadas. No sé si lo pueden ver. A ver si lo ven. ¿Ven las lombrices ahí? No sé si lo llegan a ver. ¿Sí lo ven? Bueno, ahí está. Lleno de lombrices. Bueno, al menos hay vida, ¿no? Una cosa rara que se está moviendo ahí. ¿Sí? No sé qué sea. Pero bueno, por ahí hay lombrices. Y así, ¿no? Así como buscando locaciones. Bueno, por este lado está así. Y ahora estoy a cinco minutos del... Bueno, más bien en Puebla, adentro, en la ciudad de Puebla. Siento un... Siento un... Como ardor en la garganta. Este, cuando trago siento como tierrita. Bueno, no sé si tierrita o por otro lado. Pues está un poco feo, ¿no? Huele, ahora sí huele, pero mal, mal, mal. Pero bueno, ya me voy. Ya no debo hablar mucho. Y estaba con mi cubrebocas allá. Pero bueno, para hacer el video no sale muy bien con el cubrebocas. Bueno. Esperemos que esta campaña, pues, ayude, ¿no? Bueno, adiós. Tengo la mano con un poco de tierra de la Toyac. Pero bueno, así está. Totalmente contaminado. Gris. Horrible. Adiós. Cambio y fuera.